Mi nombre es Alejandro Carrillo y estoy aquí con mi compañero y amigo Real Chuleta. Yo estoy muy contento para visitar su país, Venezuela. El evento va a tomar lugar en varias localidades de Venezuela del 18 al 20 de abril y vamos a cubrir temas de ganadería y agricultura regenerativa. En las escuelas vamos a aprender cómo mejorar la salud de los suelos para bajar los costos de fertilizante y pesticidos. Nosotros en los Estados Unidos estamos sufriendo la misma cosa. Los costos de fertilizante y pesticidos es muy caro y es muy difícil para las agricultoras. La cuestión de ganadería regenerativa no es diferente a la agricultura regenerativa. Nuestro idea es que ustedes aprendan cómo bajar los costos también en la ganadería regenerativa y en la misma vez cómo trabajar con la naturaleza y cómo potencialmente aumentar el lato ganadero. Por favor, vengan a las escuelas que nosotros podemos aprender juntos. ¡Los esperamos!